Hoy a las 9 de la mañana Me puse a escuchar la nueva canción de Cattle Decapitation ¿Qué pedo? Lo digo en el buen sentido de la palabra Entonces estamos acostumbrados a los Cattle Decapitation Maravilloso Y toda la ideología Como vegana, vegetariana y como No Hope Del señor Travis Ryan Pero Bueno, creo que no es tan extremo Pero en algún punto Él mismo dijo que no tenía como Esperanza en la humanidad Y aquí no teníamos esperanza Y que nos íbamos a morir todos a la chingada Pero en algún punto cambió como su Visión del mundo No sé por qué Pero sí sé que influenció como mucho También mi forma de ver Ese tipo de cosas ¿No? Como La decisión de no tener hijos Y todo esto Y que vino mucho en parte De haber escuchado tanto Estas cosas No digo como algo malo Al contrario Pero que abrió mi mente A cosas muchísimo más interesantes Y bueno, el punto es que hoy estrenan una canción Que es Half-Bron Se llama We Eat the Junk We Eat the Junk O Junk No acuerdo Y que madrazo veo Si a ustedes les gusta que les taladren el cerebro Con música violenta Les va a gustar mucho la nueva canción de estos muchachos Está buena No me di el tiempo de buscar la letra Porque se estrenó hace una hora Una hora y media O sea, estoy hablando de que Es un bebé esa canción Ahorita A este momento Pero vaya Sí, tiene mucho poder Es Pues es Grind Ojalá Como todo lo que hacen estas personas ¿No? Es un Grind Dead Cerdísimo Si me faltaron las vocecitas Esas ¿Qué hace este? No las escuché No las uso Pero si sacan un nuevo disco Yo creo que vamos a tener Pues más eso Y nada Me gustó mucho Está bien padre Y vaya Una cuestión más de Pues de ese no hope ¿No? Si yo es neta Creo que Perdí mucha fe Sobre La evolución Humana Humana ¿No? Como Justo esa idea De tener hijos Y una familia Y una familia Como Tradicional No está en mi mente Por eso ¿No? Porque creo que Sí Se nos acabó el tiempo Para hacer eso Y para salvar al mundo Y para salvar al mundo Pues digo O sea Son ideas Igual un poquito extremistas Pero que ayudan Oja A mí me ayudan A mí me sirven Gracias a eso Creo que he podido Yo una vida Como Tranquila En cierto modo No solo con lo de los hijos Oja También como tratando De reducir Mi consumo De plástico Y demás Oja No específicamente Con lo de los hijos Así Miren Ahí estoy haciendo Una fusión De técnicas ¿No? Le puse mucha agüita Al principio Para que Justo hiciera Estos efectos Que me gustan mucho Cuando entra La tinta negra ¿No? Se expande Entonces eso Hace que tenga Su umbral Como más natural De las sombras Acá me faltó agüita Ahí ya no se va a ver igual Pero igual Todo funciona Después metemos El negro Así Justo en la orilla Para que Se vaya Hacia un lado Vamos a aclarar Este tono Porque su unión Travisa ese rubio ¿No? Lo mismo que hicimos Con Burton Seville ¿No? Así Vamos a meter Unas sombritas Aquí La sombrita Y pues ya Tienes la oportunidad De escuchar A Carl Decapitation Son Son muy buenos Y pues Veganos Autosustentables ¿No? Así Maravillosos A mí Me gusta mucho Ese tipo de propuestas ¿No? Como Que le digan A la gente De manera violenta Que cuiden el planeta Es la mejor forma De decirlo Violentamente Pendejo Cuida el planeta ¿No? Incluso cuando Estuvo lo del COVID Hicieron ahí Una Una crítica Muy bella A lo que hace Estados Unidos Y que hicieron En muchas partes Creo que aquí en México También sucedió En algunos lugares Pero no tanto Y no tan marcado Como Como suele Suceder allá Porque no solamente Fue como Con esto Como con la Situación de pandemia ¿No? Como que realmente Ellos son así En general Así cuando hay ofertas En los malls Y eso Se ponen bien orates ¿No? Y se ponen ahí A golpearse entre ellos Y demás Y son cosas Que hasta Les dan como Orgullo Y que son Muy estúpidas O sea Es como Pendejos Pero ya están Consumidos ¿No? Por Esta idea Capitalista Que Los enaltece Cada día Cada día Y cada día Realmente es lo único Que Es lo que piensan ¿No? Y es una idea Que también se ha Expandido A todo el mundo Y en México Pues más ¿No? Porque al final Aquí nos llega Esa sombrita ¿No? Esa resulana De ideología Y la adoptamos Desafortunadamente Y o mucho más Como en las metrópolis ¿No? Bueno Bueno En las ciudades grandes Entonces Sí Es muy triste Verlo Pero pasa Es un desmadre Con este güey A ver Vamos a ver Que se seque tantito Porque ya está expandiendo Más la tinta Pero vaya Logramos Sacar como todos Sus Rasgos Faciales Y eso es lo que Importaba Esto todavía No tenía que marcarlo Pero bueno Acá que Pero todavía Tiene como Corregirse ¿No? De todas maneras Todos los dibujos Que hago Son como abstractos Entonces No importa Tanto Que se manche Ok Ya Puedo Pintar aquí Si Señor Travis Así No sé Me gusta mucho Me gusta mucho Su ideología La verdad Así Y que todos sean Veganos En la banda Bueno No Él y Brian ¿Es cierto? Brian No sé ¿Cómo se llama? El otro chato Bueno Solo él Y otro De los integrantes Son vegetarianos Todos los demás Son veganos O sea Si Si se comprometen Con sus ideologías Y con esto De no tener hijos Y demás A mí me parece bien No la verdad Hay quien diga Wey Tener hijos Es lo mejor Deberías Intentarlo Espero que Nadie Nunca me diga Eso la verdad Que No sé No sé Qué contestaría Tal vez Tal vez Me daría risa Y pues no Tampoco es Andarse mofando De la gente ¿No? Cada quien Pero vaya No me lo ofrezcan Porfa Así que no Voy a reír Pero Depende del humor En que me agarren Tal vez Está me enoje ¿No? Entonces no Y me ponga Ahí a moralizar Pero no es de gratis La verdad Es que Hay cada cosa Que Hijo O sea Por ejemplo Yo vi Otra vez Nos impactó mucho Nos habíamos en la calle Caminando Tranquilamente Y Y ver como niñas Tienen niñas O niños Es como Wow Que de verdad Estábamos Pasando por una guardería Y una niña Recogiendo a una niña En la guardería Fue así como De Ah pues Esa es su hermana En mi cerebro Obviamente Yo no lo dije Y De repente La niña Le dice a la otra niña Como Ah mamá Guárale Que pedo O sea Ya Ancló su vida A la vida De alguien más Siendo una niña Este cabrón Ajá Digo Traía un camionetón Y lo que quieras Pero pues a veces Eso pasa ¿No? Siento que Esa Reproducción Pues se da Un poquito más Como por Una situación económica Que buscan A Esta idea De salir de casa Para No sé Una vida mejor Supongo Pero Es triste ¿No? Así es triste Ver como Niñas Tienen niños Y Pues ahí es Donde está Cabrón ¿No? Porque no es el único hijo Que va a tener Esta niña ¿No? Al rato Le van a meter Otro Y otro Y otro Y otro Y otro Y todos los que el marido Quiera Tal vez ¿No? Y ahí es Cuando entra El problema ¿No? Entonces Agentes Potencialmente Reductora De De Ay perdón Es que Está quedando medio chueco Este carnal De Insumos ¿No? Para todos los demás O sea Digo Yo sé que es muy egoísta Pensarlo de esa forma Pero Pues sí tenemos que pensarlo Porque al rato Si nos va a llenar la cena Cuando Ya somos tantos ¿No? Y muchos dicen Ay no No hay sobrepoblación Y Pinches chismosos Y tratando de justificarse Pero bueno Ya no voy a continuar con este tema Porque me enojo Me enojo Como el señor Travis Ryan Pero él sí puede Gritarse A la gente Con su voz Bellísima Y yo no Yo tengo que estar aquí Con mi temple Tranquilo No Tratando de no alterarme Porque pues me va a hacer daño a mí No Y a nadie más Mis Mis corajitos Y pues bueno Sean felices Sean veganos Con su manca Decapitation De verdad No se van a arrepentir Es una banda Muy buena Una banda que A mí me inspira mucho Y que me parece que Tienen una propuesta Muy original Desde hace muchos años Ahí está el señor Travis Ryan